muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues continuamos aquí para montar no la habitación friki pero sí otra habitación que tengo que es la que supuestamente pues la voy a utilizar como despacho donde tengo un escritorio que ahora os voy a enseñar para utilizar el el ordenador y todo eso pues para editar los vídeos para grabar métodos aquí es donde voy a grabar entonces claro estoy bueno también no os aviso que estoy grabando a la vez pues la habitación friki que estoy montando que ya tengo casi todo puesto me falta un par de cosas para completar las estanterías que estoy grabando y bueno pues ahora tengo estas estanterías de aquí en este en esta habitación que como ya mencioné en el otro vídeo pues que voy a subir antes evidentemente pues no me cabe toda mi colección no me cabe ni de coña entonces ahí en esa habitación sólo voy a dejarlo de star wars y aquí voy a poner todo lo de dc y todo lo de tim barton y bueno pues también en este trozo que queda puesto que poner otra estantería que ya veré a ver cuando la compro y donde la pillo pues para el tema de los cómics y de los libros que tengo de de star wars porque eso es también lo quiero tener en esta habitación porque bueno luego en lo que es la salita del salón no donde voy a tener el sofá latino y todo eso pues ahí tendré otra estantería para luego ir completando pues las películas no para poner ahí todas las películas que me vaya comprando en edición blue day y bueno pues nos vamos a centrar en este vídeo pues en estas estanterías sí que en verdad que voy a sacar unas cosas de allí que no me gustan nada como han quedado y voy a aprovechar este hueco toda esta zona de aquí arriba pues para colocarlas ahí y bueno pues ahora en un momento vais a ver qué es lo que voy a colocar ahí que voy a quitar de la otra habitación y bueno pues antes de pasar eso pues ya saben pues el escritorio y todo lo que tengo pues aquí para el tema de grabar los vídeos bueno pues aquí podéis ver el escritorio que ya he montado que ya tengo aquí todo puesto pues para bueno pues aquí el ordenador que tengo ahora mismo y bueno pues aquí donde prácticamente voy a estar grabando donde siempre grabaré en un principio los vídeos y bueno pues lo que se verá de fondo de momento es esto que tengo aquí las dos estanteras que ya os he mostrado y qué bueno que lo que decía que en esa en esa está en ese hueco de ahí pues que lo ponen una estantería que que bueno es que aquí no me gustan estas para poner los cómics y los libros los libros en este tomado me da igual pero los cómics al tener un dibujo que hace el lomo de cada uno de los cómics pues prefería tenerlo todos continuados y no hay que servirá al corte entre un entre una balda y otra y bueno pues aquí lo prefiero aprovechar pero que las figuras que de momento no tengo no es que tengan muchas muchas pero bueno algo algo acabaré llenando y bueno lo primero que vais a ver es lo de aquí arriba lo único que voy a grabar hoy y ya otro día pues seguiré que como he dicho que también estoy en la otra habitación pues estoy montando conforme voy encontrando cajas donde vea que vaya una cosa u otra pues es donde voy a ir colocando y lo dicho pues en este hueco ir a esa estantería y también aquí en este hueco espero que no tener hueco suficiente pues que lo pone la mesa de dibujo que yo tenía para cuando antes cuando hacía bachillerato de artes y cuando empecé a hacer ilustración que bueno estuve sólo un mes por motivos personales y bueno pues es algo que llevo muchísimos años en dibujar y es algo que me gustaría mucho retomar así que en poder iría por la mesa y la pondré quiero ponerla así a continuación de esta y así tener lo que es el escritorio este y la mesa de dibujo pues justo al lado y luego ya que lo bueno es eso que quedaría un poco de hueco para poder bien el estante de lo que va a ser los cómics y libros de de star wars bueno vamos a poner a colocar lo de ahí arriba esto es lo que movió de la otra habitación porque de verdad que las naves estas grandes que tanto el kazata y como el x win pues no encontraba en ningún sitio ni de coña de para ponerlas en la habitación friki así que nada he hecho todo el kazata y es que el kazata y me parece enorme entonces también hay otras naves que las tenía por ahí que no sabía muy bien pues cómo colocarlas y las tenías un poco amontonadas y la verdad es que no me gusta nada entonces he decidido aprovechar esto así y vamos me parece perfecto para la hora de las naves la verdad es que el kazata y este de black series es una auténtica locura es que es enorme y bueno pues tenemos aquí el slave one de jango fed tenemos aquí una mini nave de kyleo rey tenemos aquí pues la misma de que lo ten pero más grande y luego pues tenemos aquí el kazata y de pop dameron luego tenemos aquí la nave de anakin que está me encanta es mi favorita ojalá está así que la sacarán en black series sea una auténtica pasada ver esta para la figura de black series y bueno luego tenemos aquí el uwi que es la nave de este de ks nandor luego ya tenemos aquí el x wing también enorme pues de de luke skywalker que podéis ver ahí que tiene los dedos así que nada en un principio pues voy a dejar las naves así es que es el único sitio donde puedo poner al menos las las más tochas y bueno pues ya el otro día conforme vaya viendo cajas pues iré ya colocando el resto de las colecciones de cosas de c y de tim marton pues en esta estantería bueno pues la balda está de las naves ha aumentado ahora sí que sí ya las tengo todas bueno como podéis comprobar en contra del kazata y que bueno que este es lo mejor para que veáis la diferencia del kazata y de 10 centímetros de la figura jabro está de 10 centímetros normales y lo tienes aquí el kazata y de las de la black series no de las figuras de 15 centímetros y podéis ver la diferencia de bichaco entre uno y otro brutal bueno pues luego encontrar también el caza del del inquisidor también encontrado bueno en el caza este es a la si no me equivoco y bueno también tenemos aquí es este que pertenece a de rebels que no me acuerdo si este era el espíritu o el grande es el fantasma la verdad es que a veces me melio un poco los nombres y creo que así nuevo ni no hay ninguno más ahora mismo así que bueno el tema de las naves de momento se queda así yo no recuerdo que tuvieran ninguna así más y bueno pues ahora pasamos a todo lo que he ido poniendo nuevo que de momento lo dejo así temporal ya veremos más adelante como habréis comprobado en el otro vídeo de las otras estanterías pues a lo largo del vídeo pues he ido cambiando muchas cosas bueno pues nos vamos a lo que es la balda de pesadilla antes de navidad podéis ver que aquí delante tenemos estas figuras que son de los packs esos que te vienen en disney aquí he puesto algunas y bueno pues aquí están algunos de los que tengo fungos que tengo pues de la película pesadilla antes de navidad que bueno poco a poco pues iré consiguiendo los que me faltan y bueno pues al lado tengo esta balda que esta sí que es totalmente dedicada a jack y sally bueno podemos ver también de las figuras de disney aquí tenemos a sally tenemos a cero tenemos a jack y bueno pues los distintos fungos que tengo ahora mismo de sally y de jack y bueno y este de aquí de atrás que me parece una auténtica pasada del final de la película cuando ya acaban juntos solísimo y bueno de fondo pues he puesto alguno de las imágenes que terminan en él en la caja de los fungos para decorar algo bueno pues pasamos aquí a estos fungos ediciones especiales de jack bueno aquí arriba tenemos las dos versiones que hay de jack de 25 centímetros que están chulísimas la verdad esta también me parece una auténtica pasada esta edición especial que hay que prácticamente es parecido pero son muy muy diferentes incluso vemos aquí que este tiene la costilla y todo eso y luego pasamos a este de la fuente que me parece una auténtica pasada está chulísimo luego tenemos aquí a jack con su casa aquí detrás y luego tengo que yo creo que este es mi favorito porque de verdad que es un momentazo que me parece increíble en la serie este momento de catarsis que sufre con el problema de la crisis existencial que sufre a lo largo de la película me parece una auténtica pasada es que el ángel este del cementerio es que las esculturas así de ángeles así góticas y tales que me parecen una auténtica pasada y ver a este jack con el traje de santa y destrozado encima de esto de verdad que me parece precioso y bueno pues veis esta bala que está vacía la estoy reservando para unas figuras de luz que tengo de precedentes de navidad pero claro no las he colocado porque primero tengo que grabar los unboxing para mostrarlo en el canal entonces cuando lo grabe y luego se pueda hacer pues ya los pondré para el siguiente vídeo que hay y bueno luego pasamos a esta figura que está aquí muy solitara con sus complementos y la verdad es que esta figura es muy muy interesante lo que me da mucha pena es que he perdido un pie pero bueno que le vamos a hacer es muy interesante a qué línea pertenece esta figura porque si completas la colección de esta figura completas la ciudad entera prácticamente con todos los personajes cada personaje te viene con una parte de la ciudad por ejemplo este ya te viene con esto con esto con esta base que es una de las partes de la fuente como podéis ver aquí pues se supone que forma uno de los círculos estos de para luego crear la fuente y es que he visto las figuras que hay y todo eso y es que es eso recrea prácticamente toda la ciudad entonces he dejado estas tres baldas vacías pues para para eso no para para construir la ciudad espero que me quepa en estas tres porque de verdad que es una colección que sí o sí me encantaría completar para porque vamos es que tener la ciudad de halloween aquí no halloween town tiene que ser impresionante y me encantaría muchísimo pues como pues tenerlo y luego ya lo último que he colocado son estas figuritas minis por ejemplo que son de de metal que también están muy muy chulas y muy graciosa y luego pues aquí detrás como podéis ver tengo los funkos de de beatlejuice los que tengo de momento que iré consiguiendo los demás que hay algunos que ya están bastante caros y bueno pues aquí de fondo tenemos a y cabot crane de la peli este bueno pues este johnny de de la película de genetes en cabeza y luego aquí tenemos soy número 9 que esa película también me parece una auténtica chulada y bueno pues de momento esto es lo que tengo completado ya me voy a poner ahora a seguir a seguir poniendo cosas y bueno pues a ir grabando unboxing y todo pues para poder seguir poniendo más figuras pues he terminado mi sección de dc y madre mía si soy sincero me da un poco de cosa grabar esto porque es que apenas tengo nada es que vamos a ir por partes bueno la balda de arriba he puesto funkos y bueno pues podéis ver que aquí he puesto así algunos villanos que tengo en general todo domo stay black manta sionis creo que era como se llama no me creo y bueno pues aquí el soldado este de superman de la nightmare y bueno tenemos aquí steve tenemos a etna creo que era algo así bueno aquí tenemos a mera a black canary y a cazadora bueno de momento lo estoy estructurando así ya veré cómo lo haga cuando consiga más y bueno seguramente veréis que muchos personajes bueno este sí que me parece un pedazo de funko no conseguir el zot del hombre de acero me pareció increíble que lo consigue en minted y bueno pues los demás personajes pues ya no son tan tan eso pues por ejemplo estos de cuadro hay de aves de presa pero bueno he ido pillando pues lo más barato que había porque muchos de aquí los he conseguido por 5 euros prácticamente este bien este soldado incluso lo conseguía a 4 este dulce es uno especial porque lo conseguía 15 sabes es que he ido consiguiendo según veía incluso steve y etna pues lo conseguía a 5 euros también cada uno es que es eso son fungos que voy consiguiendo pues en ofertas pero quiero ponerme ya serio bueno pues ahí he dicho los villanos aquí estoy poniendo pues personajes secundarios no que acompañan a los protagonistas principales y todo eso aquí voy a poner a los de la liga de la justicia que he empezado a conseguir los de la liga de la justicia de zack snyder también hay algunos de estos que serán de la liga de la justicia que bueno que son así iguales que también los iré consiguiendo y bueno pues a ver si los voy consiguiendo ya bien bien todos los fungos que me faltan para ir completando esta sección porque de verdad que me parece fatal o horrible con lo que me gusta a mí la película de dc que esté así tan tan vacío y luego pues aquí tenemos también todas estas de de harley queen que lo igual son fungos de harley queen que he ido consiguiendo muy muy baratos es que algunos los consiguió a cinco euros como mucho es el único que paga un poco más creo que fue este que este es el de escuadrón suicida pero todos los temas de ave de presa la verdad es que baratísimos y bueno pues es que como veis no tengo mucho más de fungos lo dicho sí que tengo algunos de la alza que es una de justly pero me estoy esperando a tener todo toda la toda la serie no toda la toda la línea que han sacado pues para grabar un vídeo un unboxing y mostrarlo y bueno pues veis que aquí tengo vacío vacío y aquí abajo estoy poniendo estas figuras que bueno tengo estas de escuadrón suicida que lo dicho que algunas a cinco euros otras seis algunas a nueve que están baratísimas y bueno pues son las que te vienen de mattel está que hay algunas que ya son bastante caras de conseguir aquí tengo uno para que veáis la caja que es y bueno pues como podéis comprobar aquí detrás pues te dicen que empieza tiene con cada uno y te dice pues aquí vemos que está pues hacen a killer croc no y bueno pues me falta la pieza 6 que la que acaba uniendo todo el cuerpo que es la de este batman de la película de escuadrón suicida y bueno pues cuando lo consiga pues ya podré montarlo que veréis que tengo aquí las piezas tengo esto ya montado las dos patas con esto tengo los dos brazos la cabeza y eso me falta el torso con ese batman y bueno pues tengo eso pensado quiero pillar lo de escuadrón suicida también hay de aquaman también hay de de wonder woman también que construyes a ares pero diseño el primer diseño cubo de ares que la verdad que está chulísimo también hay de vamos contra superman que creas la pistola de batman con las diferentes partes y creo que de esa línea bueno empecé a coleccionar la de la liga de la justicia pero ya no la quiero porque voy a pillar los las más falen de de la liga de la justicia de ataque en el que esos estoy deseando ya poder pillar todas esas figuras pues para tenerlas aquí ya puestas con esto y campos aquí abajo pues irán todas esas figuras que conforme pueda pues ya de esta línea de mate ya así que tengo que tirar a segunda mano porque en las tiendas ya no no suelo haber así ninguna no sé que en alguna tienda algún juguete así casual pues llega a ver alguna pero bueno en un principio eso y bueno pues voy a alejarme para que veáis pues así está la cosa lo siento mucho para los que seáis fan de dc pero de momento tengo la cosa así como me he centrado mucho más en el tema de de star wars y todo eso pues dc pues no tengo tantas tantas cosas como me gustaría pero os prometo os prometo que vais a llegar a ver todo esto toda esta zona llena es que lo aseguro es que lo vais a ver lleno y conforme pueda pues iré consiguiendo todos los los funcos y todas las figuras es que las destacen a ideres que es que las que opone creo que aquí para que se vean bien todas las más falen de que es nadie de la película de la justicia porque es que se puede venir se puede quedar impresionante hay todas bien bien expuestas y nada ya sólo me quedaría lo de lo que dije de tim barton ahí y ya cuando ponga esas figuras de tim barton cuando grabe el unboxing pues ya estaría prácticamente todo puesto y ya podré subir este este vídeo pues aquí estoy y voy a enseñar primero unos pequeños cambios que he hecho o cosas que he ido añadiendo y bueno pues aquí podéis comprobar que delante lo de beatlejuice pues he puesto los funcos que tengo de momento de eduardo manos tijeras y luego pues aquí abajo como podéis comprobar he hecho el cambio de antes estas de harley queen estaban aquí y esto de la justicia estaban aquí pero al final decidió que prefiero así y así en este estante y en este de aquí abajo donde quiero que vaya en la farlen de la liga de la justicia de zack schneider pues eso prefiero que todo lo de la justicia esté aquí en este lado y bueno pues podéis ver aquí también esta wonder woman que he contado así de barbie que la que la vi y la compré y la verdad que también hubo otra que me gustó muchísimo que venía con un caballo y la verdad que es no sé me gustó bastante y también era una que quería comprar pero al final no la he pillado y no sé más cosas aquí ah bueno sí como podéis ver tengo la la peana esa no que muy famosas las escleras esas porque hice una prueba para ver si quedaban bien no fue un cosa así pero no me gusta no me gusta como queda porque cada de esta forma sé que se puede aprovechar mejor el espacio se quedan más visibles y luego aquí delante pongo unos cuantos más pero es que claro el problema estaba que no de a él que se quedan más arriba cuando como yo lo veo desde aquí arriba pues no los veo entonces al final decido dejarlos así como están esa bueno luego lo quitaré y aprovecharé para tomar medidas y todo eso porque la de las los estantes de los fungos de de star wars y que van a ir con eso para aprovechar lo máximo posible el espacio eso sí que es verdad que lo voy a hacer con eso así porque como van a ser baldas así más parasitas se va a ver bien sin ningún problema pero la verdad es que así yo prefiero dejarlo así porque como veis aquí abajo si estuviera la escalera ahí metida la mitad de los fungos no no lo vería y bueno y como ya enseñé en el vídeo pues ya tengo aquí el primero de estos que bueno que hace nada que lo he grabado he aprovechado que he terminado de grabar este vídeo y me he puesto pues a hablar de las novedades que de cómo va esta estantería que bueno que aunque está mucho más vacía que la otra pero bueno poco a poco pues voy añadiendo cosas interesantes muy buenas pues después de un par de días estamos aquí de nuevo y como puedes comprobar pues evidentemente he hecho cambios en la estructura no en la organización y bueno como podéis comprar pues he cambiado este que estaba antes aquí y los fungos de ahí pues estaban antes hay entonces decidió mejor arriba todos los fungos aquí abajo todo el tema de las figuras así también las figuras estas están junto al resto de figuras y aquí evidentemente he hecho lo mismo las figuras de abajo pues lo que he hecho es subirlas arriba para que se vean mejor y he dejado abajo pues los fungos y en un principio sí que se va a quedar en esta organización pero vamos a centrarnos primero en las cosas que he ido añadiendo y bueno por ejemplo tenemos estas dos figuras aquí de jack y sally bueno y aquí tenemos a cero y al gato que bueno estas son también del 25 aniversario son mini mini star o algo así creo que se llaman también de la lina de de funko pues son fungos diferentes pues más más pequeñitos y la verdad que también están muy graciosos de ver a mí el que más me encanta es cero porque no sé a ver la forma que tiene con las orejitas esas ahí a ver si se y bueno pues también tenemos ahí el gato pues que vemos en la escena de cuando salí está cantando si no me equivoco luego pues otra cosa que he modificado pues eso como he visto que está ahí abajo y como podéis comprobar pues se han incorporado dos fungos nuevos todos los demás son los que habían anteriormente y evidentemente pues tenemos a emily y a víctor de y bueno ya sobras como no pues de la novia cadáver de momento tengo estos dos y que verdad que hay un funko como un chase una brillante donde sale el gusano del ojo y ya cuando pueda pues conseguir ese y también si no me equivoco también está el funko de de el esqueleto que se pone a cantar en cuando está víctor en el inframundo y cuenta la historia de emily la verdad es que mola muchísimo no sé si los pondré aquí más adelante o algo ya veré como los organizó así mejor para que se vean pero bueno poco a poco pues miran llegando más luego pues como podéis comprobar pues como ya he enseñado en el canal pues ya tengo todas estas figuras de esta colección aquí puestas y bueno pues en este lado pues como bien sabéis pues ya sería para hacerla la ciudad no que de esta línea de figuras de diamante selectores que por ejemplo éstas también lo son entonces también queda muy muy bien lo que en toda esta estante en todo este estante pues que den las diamante no ya se va pues los funkos y bueno prácticamente pues tengo todo esto colocado y bueno pues faltaría hacer el unboxing de mis regalos no de cumpleaños que bueno que ya cuando grabe el unboxing y enseñar las figuras en mi canal pues evidentemente pues las colocaré pues los funkos donde tengan que ir y colocaré pues las figuras y todo que habrá que tengo muchas ganas de de ponerlas y que se vea un poco más lleno que bueno la verdad que al menos lo que es la primera balda me gusta me gusta como está porque si se ve llena se ve completa la segunda no tanto pero bueno tenemos esta zona de aquí y bueno pues la de la tercera que más me va a costar porque hay figuras que son ya muy difíciles de conseguir de estar de esta línea pero bueno y las ya iré pillando las más falen de la liga de la justicia que hay una que ya veréis cuál es y bueno pues aquí ya está el resto de funkos de dc así que bueno pues poco a poco a completar y bueno pues lo he dicho cuando ya grabé la colección bueno la colección cuando grabe el unboxing de mis de mis regalos pues ya pondré las pocas cosas que me quedan por poner y ahí sé que ya termino el vídeo este pues para poder subirlo finalmente muy buenas pues estamos ya en el último día de enseñar esta parte de no de mi colección y evidentemente pues ya he mostrado en mi canal lo que son los los regalos de mi cumpleaños y bueno pues vamos a ir a enseñar primero eso bueno la única modificación que he hecho es aquí por ejemplo que he puesto hay cabo creen ya soy ya el número 9 no con esto de figura y así arriba pues únicamente dejo lo que son los los fungos que bueno aquí podéis ver que uno nuevo que ese de mi cumpleaños es este beat el juice de aquí bueno pues tenemos este jack de la ciudad como mencioné anteriormente que bueno mirar qué auténtica pasada este ya aquí podéis ver aquí lo que es la puerta del cementerio y es que imaginaos esto que viene con la figura y bueno y podéis poner aquí allá como podéis comprobar pues podéis ponerlo en este stand no está aparte de la ciudad y bueno pues imaginaos la de cosas que habrá cuando se consiga puesto el resto de de personajes y bueno pues ya tengo estos dos y bueno evidentemente tengo ahí pues las cosas de santaya el tozo ese de la fuente y bueno pues hay el otro lado donde quiero tener estos tres pues para montar la ciudad y luego pasamos aquí abajo que nueva tenemos este fungo de harley queen de aves de presa cuando entra la comisaría alias hay de de hostias pues con todos los policías y todo eso y bueno pues ya tengo una harley queen ahí más y luego pues ya vamos a la última parte que es aquí de que parece no que está aquí he hecho como una especie de altas no para el superman de la zack snyder justin league que de con el traje negro podéis ver aquí el funko que tengo suyo y bueno pues ya la primera magfalen de esta línea de de la película de zack snyder y evidentemente pues lo he puesto en esa postura así un poco agresivo la verdad que me gusta mucho como esta porque cuando ya tenga steppenwolf pues evidentemente quiero quiero ponerle que se esté dando ahí de hostias con steppenwolf así que de momento a lo mejor queda un poco extraño verlo así pero a mí sinceramente me gusta mucho verlo en esta pose no que esté a punto ahí de de dar un buen un buen puñetazo y nada pues a día de hoy ya se puede decir que ya ha terminado de mostrar voy a hacerme atrás todo lo que pueda pues para que se vea lo máximo posible pues la colección y bueno pues estos son los estantes lo que tengo no de tanto de tim barton como de dc y bueno pues como os he dicho ya anteriormente pues poco a poco iré aumentando la versión y de completando pues todo lo que falta y bueno pues ya sabéis que hay al lado irá la estantería con los libros y como este star wars y bueno pues poco más que enseñar espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tenéis comentarios para dejarme qué os parece estas piezas o estas cosas que os he enseñado tanto de c como de tim barton las tenéis o las tenéis o que usted a tener y bueno aquí arriba evidentemente pues también tenemos las naves de esta voz un poco de esta voz tiene que quedar aquí y bueno lo dicho cualquier cosa que quiere comentar acerca pues de estas de esta mini colección porque bueno de momento tampoco es gran gran cosa pero lo dicho poco a poco pues iré ir aumentando y nada poco más que añadir espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado ya sabéis cualquier cosa tenéis la caja de comentarios y que nada que ya conforme vaya pues mostrando más cosas de las estanterías una habitación friki como me quedan dos paredes por llenar de cosas de colección pues de star wars pues nada lo iría subiendo al canal pero bueno me parece una auténtica pasada pues ya tener tantas cosas expuestas y que poder poder enseñarlas pues en el en el canal y nada lo dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego